Y tenemos un líder, un líder liberal, anárquico, anarcoliberal, que ha dicho que se acabó el lenguaje inclusivo. Mire lo que dice la noticia, mi ley prohíbe el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas de Argentina y exige ajustarse a la real acrémia de la lengua española. Efectivamente, todos estos anormales que dicen, bienvenidos todos y todas, eso es una falta de ortografía, gramatical, de perogruyo. Pero todos nuestros políticos, por quedar bien y por esta moda, son capaces de repetirlo con tal cosa de defender. Cuando yo digo bienvenidos todos, me refiero, el todos es un genérico a hombres y mujeres. A no ser que me quiera referir a señoras y señores, por ejemplo, que no tienen un genérico, o damas y caballeros, que no tienen un genérico. Pero todos y todas es el lenguaje de los analfabetos que nos quieren incluir. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Reciban un abrazo enorme desde el Cono Sur. Buenas noches, Azabache, mi ley por fin ha acabado con esta forma estúpida de utilizar el español, de utilizar gramaticalmente mal el español para satisfacer una ideología de género que verdaderamente beneficia a cuatro paniaguaos que viven en el cuento, ¿no? Sí, sobre todo el basta ya de distorsionar nuestro lenguaje, que es un lenguaje lindo, hermoso. Yo te digo, lo que ha pasado aquí es desde la administración. Él desde el gobierno, todo lo que pertenece al gobierno, ya no van a utilizar lenguaje inclusivo y también la parte militar. Pero vamos a entrar un poquito a fondo con esto, ¿no? Porque realmente, por si no se han dado cuenta, distorsionan el vocabulario para que no nos comuniquemos, para hacernos que no nos podamos organizar, que no podamos razonar, porque para razonar y desarrollar nuestro pensamiento necesitamos palabras en nuestra mente. Si no podemos hacerlo rápidamente, quedamos fuera y eso sirve para dividirnos generacionalmente y encerrarnos en pequeños grupos manipulables. Ahora, según este lenguaje inclusivo, tenemos que oírnos incluyentes, inclusivos, o perdón, incluyentas, pero algunos diciendo hasta presidenta cuando es presidente. O sea, ente se trata de un participio activo que define la persona que ejerce un rol determinado. Por ejemplo, presidente es quien practica, practicante es quien practica, presidente es quien preside, asistente es quien asiste, cantante es quien canta, visitante es quien visita. Y hago énfasis en esto porque si caemos en la lógica de ese lenguaje inclusivo, empezamos a decir cantantas y cantantos, por ejemplo, o estudiantas y estudiantos, por ejemplo, y eso no es ser incluyente ni incluyento ni incluyenta, eso es ser estúpide, realmente. Pero mire, no, no, es que es verdad, quedan como embrutecidos totalmente, que ya no entienden ni cuáles son las palabras que deben modificar. Por ejemplo, nosotros utilizamos ese lenguaje exclusivo, pueden hacer la prueba en cualquier procesador de texto y te lo marca como error. Es más, te lo corrige directamente en algunos casos. Entonces, hay que poner freno a esto porque los políticos que ya hablan estupideces de por sí, si lo hacen con el lenguaje inclusivo, estos tendrán discursos triplemente largos y triplemente estúpidos. Además que tenemos un lenguaje maravilloso, yo creo que ya hay que llamar las cosas por su nombre, que yo creo que denota más, creo o no, estoy segura, que denota más ignorancia que cualquier otra cosa. Además hay que rescatar nuestro lenguaje que es maravilloso. Exactamente, aquí teníamos a Zabache, teníamos un presidente de una comunidad autónoma, las Vascongadas, que decía los vascos y las vascas, y ese fue el que empezó. Zabache, permíteme que tenemos aquí a Gabriela Dajo, que quiere hacer un comentario y luego continuamos. Claro, claro. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice a Zabache y adicionalmente quería comentar cómo es de retorcida esta ideología y esta perpetración, este retorcimiento del lenguaje, porque, por ejemplo, no protesta el feminismo ideológico, este feminismo político, no protesta que en el Código Penal dice, por ejemplo, el preso, el penado, el condenado, porque ahí no quieren utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, que esto llama la atención porque en todo lo peyorativo de estos adjetivos no quieren utilizar el lenguaje inclusivo. Ahí realmente se ve a las claras que lo que se quiere perpetrar realmente es una criminalización, sobre todo, de la figura del hombre, ¿no? Pues, Zabache, quiero continuar, y quiero continuar hablándote de esta noticia que dice Javier Milei pisa el acelerador y desafía al Parlamento y se enfrenta con los gobernadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Javier Milei tiene que enfrentarse al Parlamento y directamente a los gobernadores? ¿Qué tipo de oposición están haciendo? Bueno, mira, realmente lo que está pasando acá es que Milei se está enfrentando a todo el mundo, a todo lo que es cajas políticas. ¿Te acuerdas que hablamos la vez pasada que Argentina es un país federal? Al ser un país federal, todo lo que es salud, educación, le pertenece a cada provincia. Cada provincia se tiene que hacer cargo de esos recursos. Y la nación tiene que hacerse también cargo de los recursos que necesita para que el país salga adelante. De hecho, Milei desde el principio dijo que iba a recortar desde campaña y eso es lo que está haciendo para poder rescatar la economía del país. Fíjate que en nación él tiene que recortar 15 puntos del PBI y la provincia, todas juntas, no llegan ni a un punto. O sea, es una locura. Pero esta gente, como está acostumbrada a esos privilegios, saltan porque ya los privilegios se le acabaron. Y realmente lo que está haciendo Milei es acabar con todos los privilegios, las cajas oscuras de corrupción que se hacen en cada provincia. Y los gobernadores, lamentablemente, están quedando muy en evidencia porque hoy el gran poder es el poder de la comunicación. Entonces, cuando Milei señala a un gobernador y al otro gobernador se le revela y hace mucho ruido comunicacional, queda expuesto como es alguien que está defendiendo sus privilegios y esa caja oscura, cajas, porque son muchas en la parte de las provincias y no pensando en el bienestar de los ciudadanos. Ahí salen recursos enviados para festivales y cosas para ellos mismos, para ese poder de la provincia y no para la salud, la educación y las cosas que realmente le interesan al ciudadano. Y estamos viendo un gran enfrentamiento entre los gobernadores y Milei, pero Milei sigue firme. Muchos lo acusan de inconstitucional, cosa que es totalmente mentira y aprovecho la posibilidad para aclararlo. Milei siempre lo ha dicho todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Él se une a la Constitución y las herramientas que le da la Constitución para poder seguir adelante. La tiene muy difícil porque es bueno que sepan que tiene minoría en el Congreso y él tiene que utilizar las herramientas que le da la Constitución y también mucho diálogo con la gente que más o menos tiene la claridad por donde va el país y dejarse guiar por esta persona que es tan capacitada como Milei, que es un economista. Yo te digo sinceramente, ojalá nosotros en Venezuela hubiésemos tenido la cuarta parte de esta oportunidad. Primero, tener un país donde haya democracia, tener una persona capacitada como Milei y con el coraje, y déjame decirte, con dos bien grandes de coraje, de coraje. Sí, señor. Doble relación de coraje. Sí, señor. Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y recibe un gran abrazo y como siempre esperamos tu grito de guerra y de despedida. Claro que sí, un beso para ti, mi corazón, para Gabriel, para todo el equipo. Gracias, gracias porque son maravillosos todos. Y recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues vívala. Viva la libertad. Azabache, un fuerte abrazo. Cuídate mucho.